Y como entonces cuando estamos viviendo los momentos de Noé, los momentos de Noé, aleluya, es que él dijo, viene diluvio y todo, ay, mis, esas son de, ay, traí todo, ay, sí, porque te menosprecian, ¿eh? Pero los burros y los animales dijeron, yo voy para, yo no me voy a ahogar, pues no sé nadar, el mismo burro de lucha dijo, yo no sé nadar, ¿qué? Que viene diluvio, yo voy a correr a abrigarme, yo voy a correr a protegerme, y les dijeron que están ahogados hoy, porque. El perro, el, 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 el burro dice, burro y todo y me salvé. Entonces, ¿qué tal, rubia? Burro es todo y me salvé, alabado, los animales que puedan entender más, los vientos que le digan, coñen, ¿eh? Esa gente, yo entiendo, aleluya, hermana, que un día uno puede estar con el aire bendito, pero ¿qué es el aire bendito? Cuando fue machito a Puerto Rico, en el boca, saqué lo de su agenda, bendito Dios, y comienza a pelear, y comienza a volverse, hermano, en la puerta, mire, en el sala de tu casa, oh, gloria a Dios, tú comienza a demandar el poder, de monday, ¡eh! ¡Eso es! Ay, hermana, oren por mí, yo en el internet, te te ando, no, 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 no voy a perder esta noche, pero estaba en Costa Rica, esperando el avión, en dos, media hora antes, había un terremoto, se estaba cayendo todo, y el hotel donde yo estaba, estaba mirado, yo estaba en una montaña, y estaba de un lado a otro, y estoy hablando de esto para la gente que está aquí esta noche, que llegaron, aleluya, porque ahorita se van a mover las aguas, ahorita se va a mover el estanque, ahorita, aleluya, el paralítico como la multitud no van a poder entrar por la puerta, van a tener que romper el techo, y Dios está buscando a alguien que le tenga el espíritu de romper el techo, oh, gloria a Dios, el espíritu, aleluya, de la mujer del flujo de sangre, el espíritu, queremos emocionaristas, queremos gente, aleluya, que salgan, aleluya, oh, gloria a Dios, porque aquí nos vamos a poner luces, eso es, eso es, gloria a Dios, usted lleva donde esté el agua, aquí el parrío, ahí está el agua, we're swimming tonight, cuando tú salgas, y tú llegas a un sitio, el diablo está buscando seco, y cuando te veamos, no, we have to run after, aleluya, we have to, tenemos una dirección diferente, estamos buscando los secos, el eléctrico, el apático, el bochinchero, el aguajero, y cerraron todo, y cuando yo iba, yo no me saqué el pasaporte y todo, olvídate de eso, mi pasaporte, porque yo tengo una agenda llena, y no es verdad que yo lo más fui a los clientes, y me fui abajo, y cuando en el hotel me dijo el señor, el gobierno cerró la ciudad, digo, cerró la ciudad para ustedes, pero a mí no, a mí yo voy para el aeropuerto, y me dijo, mamá, usted va, y me fui, cuando llegué al aeropuerto, hermano, Dios existe, el que lo trajo usted cargado fue Dios, yo ni sabía que ustedes venían, porque yo no conozco el personal a la hermana, y la hermana yo la conocí, ¿sabe por qué? Lo que yo siempre he visto a la juventud, siempre, todo el mundo que ha ido a mi casa, yo lo quinto, y lo que ministro también, y es que la hermana de la rubia aquí, yo digo rubia, porque rubia de Galilea, bueno, tu marudo también, aleluya, tu hacedor, ese todo, se vuelve todo, aleluya, y yo la conocí, aleluya, claro, allá, yo creo que le quité hasta el micrófono, aleluya, en el altar, ay, que por qué aprevida, no sé cómo ya no me recordó la madre, el tío, el tío, el tío, ay, gloria a Dios, le subió la tarima allá, gloria a Dios, en el estadio, y eso fue de Dios, mira, pero la cosa de todo esto es, como yo la conocí a la hermana, y la conocí es, viendo los videos, y yo de cinco segundos, y yo digo, Dios mío, que esta muchacha pueda inyectar a toda esa gente que están en ese cuarto oscuro, tepiándole al diablo, que pueda sacarlo del conformismo, porque lo que tú no sabes, rubia, es que hay miles de gente que te están oyendo, cuando yo tengo tu video, yo llamo a un ojo escurero que yo tengo por aquí, mételo, publica, publica, aleluya, y quizás tú no lo conoces, pero Dios lo conoce, porque yo para estar con el diablo, y sentarlo en la sala de casa, digo, no, a mí se me acabaron los minutos con el diablo, y si alguien lo conoce, me está preguntando por ti, que se me está, que lo cuente conmigo, un rehén, un rehén no mueva, un rehén es convencido, convertido, aleluya, y está para Dios, y cuando estoy en el aeropuerto, esperando el avión, con otro hermano, y unos pastores que me fueron a llevar al aeropuerto, hay un hombre que se me acercó, lleno de las de, bueno, un ángel, eso fue un ángel, porque hay ángeles todavía, ¿ustedes no los creen? Eso era. No, hay gente que está ahí, please, por ejemplo, yo estoy buscando gente que le guste, que le guste oír el hotel, y tú sabes quién, me vino un ángel de Jehová y me dijo, tú tienes una cita, en Israel con el Espíritu Santo, así, y habían tres personas, tres testigos, tú tienes, tú vas a viajar muchas naciones, pero tú vas para Israel, tú vas para Israel, en una cita especial con el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿y cómo te vas a ir? Y él me dijo, no, te vas a dar dinero, te vas a dar. Y yo estoy hablando porque aquí hay gente que tiene que oír esta voz, que esto es más que tocar, que esto es más que predicar, que esto es más que enseñar, que esto es más que hacer bulto en la iglesia. Dios es real. Dios es real, hermano, Dios. Dios es real. Dios vive. Él vive. Él vive. Él vive. Llego para Nueva York, porque la clave es creerle. Hay mucha gente rubia con espíritu de incredulidad. Una emoción para ellos, pero ellos no saben que el hombre que está ahí entre ustedes, aleluya, es hecho al diseño de Dios. A su nombre. Yo siento a Dios. Cuando yo no estoy, los hermanos me están detiendo, ay, pastor, usted se perde, yo estoy aquí ahora. ¿Está cansa? Sí. Vamos a las dos casas tengo palabra de Dios, vale, le di el micrófono porque es una sierva de Dios y me dijo, estás embarazada, pero no va a dar a luz aquí, va a dar a luz, ni en Nueva York, ni en Estados Unidos, va a dar a luz en Europa, tú vas para Europa, va a dar a luz, eso está en YouTube, lo pueden ver, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque hay gente que no le gusta en oírme que yo hable. Es la evidencia, ¿cómo se llama esto? Esto es más de lo que la gente piensa. Digo, Dios mío, pero tú no tienes dos bocas, porque tú me viste en Costa Rica, que yo iba a predicar, que yo iba a predicar lo que tenía una audiencia contigo en Israel y ahora esta mujer me dice que, bueno, yo fui la última que me inscribí. A las dos semanas me mandan una correspondencia y cuando la abro, dice una invitación para Israel. Ay, amén, le déjame ir para acá. Tú tienes que esperar el reloj de Dios. Chivo, 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 comenzó en América. Suave, suave, suave. Esperando el río, hermano, tú no te le puedes trepar por encima a Dios. Hay un reloj que cuando se mueve, él le da la orden, hasta el diablo tiene que obedecer. A su nombre. Gloria. Y se le dio. Mira, hermano, Dios te está hablando. Dile, 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 dile. Dile, no lo ignore, Dios es real. En la sala de tu casa tú puedes clamar y Él te va a oír. En el carro te va a oír, Él te va a oír, en el toilet, en la bañera, Él te va a oír, Él te oye, tú tienes acceso. No hay iglesia, mamá, donde quiera, pero tienes que estar enchuflado. ¡Guau! Porque si no... Y cuando vengo, llevo el día. ¡Guau! Una invitación. Bueno, pues voy. Gloria a Dios. Yo mando, ¿verdad? Lo que Dios me sufrió, para comprarlo. Gloria a Dios, porque las visiones se compran. No sé si usted sabe. Las visiones se compran. Usted no puede ir y que a comprar una visión hablando el lenguaje. ¡A la vez, amén! ¿Sí o no? Y cojo, alabando, sea el nombre... ¡Alabé, alabé, alabé! ¡Eso es! ¡Eso es que estoy luchando! Dile, ustedes pueden ir esta noche y no vuelven más a este lugar. Pero lo que yo he tenido contigo, me pueden arrancar la ropa. ¡A la vez! Me pueden arrancar los ojos, pero no la visión. ¡Bien! 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 Me pueden arrancar la ropa, pero... ¡Aleluya! Es más, yo de antes, ¡Aleluya! Lloraba. Y ahora Dios cambió mi llanto en adoración. ¡Gloria a Dios! En adoración. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto es más de lo que te digo. ¡Cierto, Dios! Y en esta noche, algo grande tiene que pasar. Pero no es venir a bailar con Jesús. Como siempre... No, Él no es parejo. ¡Aleluya! Esto es para que tú tengas un impacto, ¡Aleluya! De tu vida. Dios, de que Dios ya ha roto algo. Y que un demonio, de esos que venían a turbarte y que tenían 30 años, ¡Aleluya! Que ya tienen, ¡Aleluya! hasta calva en tu vida. ¡Oh, gloria a Dios! Que esta noche tú digas, ¡Si acabó el abuso! ¡Aleluya! Yo salvo en esta noche bajo la unción de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y con un deseo, hermano, de encerrarse en la habitación. ¡Uh! Porque yo te puedo decir que es grande el llamado. Pero, hermano, yo no quiero gente a mí en la calle que me esté ministrando. ¡Eso es! Yo quiero gente con intimidad y relación. ¡Eso es! Que cuando me toque, me toque Dios. ¡Aleluya! Y cuando me calla, me convoyó. La rueda, por ahí, el dueño, me tumban. ¡Túban! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Ningún feeling! ¡Eso es un tegollo para oírse! Y tú ves que roja aquí al lado y hace mueca. ¡Como! Pero es mentira. ¡Aleluya! Por eso es que hace falta, hermano. Gloria a Dios, la visita, los dores del Espíritu manifestado en la iglesia. ¡Aleluya! Que te llame, ¡Aleluya! Uno, un aguajero y que te hace pasar por guerrero. Mira, yo te reprendo. No, que nadie estaba agravando. aquí no es María, esto es chiste. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Esto es chiste. Esto es Jesucristo. Terminé, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y voy, ¡Aleluya! Y llamo el día antes. Ah, no, cuando yo fui, porque te entrenas, Rubia, para tu vida era él. Me llamaron para darme el ticket, pero al mismo tiempo me entrenaron. ¡Aleluya! Porque hay lugares en Israel que tú no puedes ir como vienen ustedes a veces a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ah, ya hay orden! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Si no, no te dejan entrar. ¡Gloria a Dios! Y una seta minifal y esa cuartión y esas cuartiones, ¡ay, no! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡This is holy play and holy hello! ¡You have to be holy! ¡Ay, amén! ¡Ay, padre! ¡No, es que es verdad! Hay unos que están enseñando el secretariado ejecutivo y otros las... las tuines. ¡No! Yo estoy queriendo más güey, ¡hello! ¡Ay, no! Y me llamaron y cuando fui a buscar ticket, ¡ay, querido! ¡Familia! Cuando lo leí, era un tiempo en Europa y después un tiempo en Israel. ¡Un combo! ¡Eh! ¡Azulado! Porque Dios no tiene dos bocas, ¡Aleluya! Dios no tiene dos bocas y gente, ¡Aleluya! que están sentados ahora bien a nuestros bancos a gloria a Dios que los que vinieron, ¡Aleluya! para que le hagan cosquillas es tiempo de creerle a Dios, es tiempo que tú despiertes el hombre que está dentro de ti, ¡Aleluya! y decirle, ¡Diablo! ¡Chujato! ¡Kerá de Magüey! ¡Kerá de Magüey! ¡Aleluya! 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 Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, no simplemente de que alguien se paró ahí y te puso un chip de aceite, gracias a Dios, no, cuando tú tienes esa intimidad y que tú sabes, ¡Aleluya! que Dios te mata el hombre carnal y que y que despierte el hombre espiritual. ¡Gloria a Dios! Claro, es la visión que yo tuve en la República Dominicana cuando yo venía para acá. Yo me vi que yo estaba aquí en la tierra y que me estaban tirando. Me estaban, ¿cómo se llama eso? Latigando. Latigando. Y me estaban latigando. Mucha gente me estaba latigando al traje de comer en mi mes y todo. ¡Fua! 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 Y yo me veía la gente latigándote porque tú sabes qué. Esto hasta la media lo va a bendecir a usted. ¡Aleluya! ¡Fua! ¡Fua! Yo sé que aquí hay gente, no todos llegaron, pero aquí hay gente que vivieron con el corazón abierto. ¡Fua! Gente que están cansados de entretenimiento. Gente que están cansados. ¡Fua! 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 Del bochinchero, del contentoso. ¡Algo más! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Fua! ¡Eso es todo! ¡Con chiche, con tierna, división! ¡Aleluya! ¡Chacho! el show trajo del mundo lo que me tiene el zapacobre. ¡Aleluya! ¡Dime something, Lluya! Yo he probado y quiero más. ¡Yo he probado y quiero más! ¡Yo he probado y quiero más! ¡Aleluya! 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 ¡Sano! ¡Cómo tú eres! ¡Y cuando veo que me están dando tanto lastigazo y esto, Lluvia, y oigan ustedes que yo soy ministro y si hay alguien aquí que está aferrado a señores porque lo que es aferrarse a Dios a mí no me importan los flyers a mí no me importan las promociones a mí no me importan las luces y los aplausos a mí no me importan la gente porque cuando viene un momento y yo te conecta desde el comienzo de todo el mundo te conecta al amor del templo ¿qué es lo que pasa aquí? mire estar con al menos es loca si alguien le ha dicho que yo soy loca no le digo mentira soy loca pero yo estoy loca por Cristo y en la gente no me ha dicho cuando Dios te toca tú te pones un anormal cuando Dios te toca tú no ves que tú no puedes dejar de grabar que tú no puedes dejar de cantar ellos creen que tú tocas frente tú no necesitas frente para tocar tú tocas en lo reservado en lo íntimo en lo íntimo porque ustedes están aquí aleluya oh gloria a Dios porque en lo íntimo en lo íntimo yo he hablado con Dios porque hay gente que lo que viene es que tienen perfume y yo le preguntaba y le decía yo estaba en un retiro aleluya ayer y yo le decía señor yo no la conozco a la hermana pero tú la conoces y él me dijo dile a ella a ellos que yo los conozco a ellos por el perfume por el perfume porque ellos dejo mucho miedo traer a alguien aquí yo no quiero que nadie venga a entretener al pueblo cuando hay una alarma que está sonando cuando hay alguien que está aplaudiendo a un papá a un hombre carnal a la denuncia a las imágenes que está aplaudiendo al internet al facebook a la pornografía le están dando aplausos al mochinche lo están adorando al división lo están entreteniendo lo están entrando en su casa y esos demonios están entreteniendo la iglesia y cuando vienen aquí tú tienes que alaba 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 y siguen peor yo siento a Dios y Dios me decía ellos tienen perfume y donde llegan por eso por el perfume lo han querido matar por la fragancia por el aroma lo han querido matar pero ellos donde llegan llegan con aroma porque tú sabes donde es que tú te pones perfume regularmente cuando tú te bañas y te cambias y te pones perfume en el cuarto oscuro ahí aleluya y ellos tiran el perfume aleluya los tiran desde su intimidad ellos me piden y cuando yo oigo su alabanza yo lo perfumo yo lo ministro oh gloria a Dios yo no soy yo no soy uno más aleluya como algunos que son artistas yo estoy buscando verdaderos adoradores oh yo estoy buscando aleluya pero que ustedes también hay que ser tal gloria a Dios mi Dios aleluya me digo aleluya que ellos traen perfume que ellos cargan la gloria que ellos ¿sabes por qué? porque también tenían precios sobre su cabeza desde su niñez diablo querido de la guirardo desde el vientre de su madre y quiero decirle que yo no hablo con los pastores de ellos yo tengo meses que no hablo con ellos meses gloria a Dios yo me he conectado casi de todo el mundo gloria a Dios te adoro Señor porque yo quiero pasar más tiempo con Dios más horas con Dios con los hombres hay gente gloria a Dios que se conectan con los predicadores y los preparan y eso quiere decir que el Dios que todavía nosotros predicamos no sirve para nada déjame ayudar al Espíritu Santo déjame ayudarle déjame ayudar al Espíritu Santo porque Él está bien tú sabes Él está mudado ha llegado déjame ayudarlo mira y comienzan a llamarlo y comienzan a llenar como que Dios necesita ayuda y hay mucho Dios me ha dicho a mí porque todavía Dios revela todavía Dios revela y este era ellos predicadores aquí y Dios me ha dicho mira a ellos lo llamaron y ya lo llenaron a su nombre gloria a su nombre gloria a Dios la gente así como nosotros no nos quiere pero ¿sabes qué? llegué yo llegué a Europa aleluya y fui ahí donde estaba el Padre que no me hizo ni coquilla aleluya porque había todo un grupo de gente gloria a Dios pero París Italia Roma gloria a Dios fuimos aleluya a donde está donde pusieron este ¿cómo se llama? el Coliseo Romano donde mataban los cristianos para que negaran su fe y Dios me llevó al duro aleluya me llevó aleluya a donde está la bóveda la de eso donde los cristianos se encondían por la persecución oh gloria a Dios y todo eso sí el Espíritu Santo me decía ¿sabes qué? oh gloria a Dios aleluya así a los hombres y las mujeres mías lo van a perseguir lo van a tener hasta que correr y estoy hablando en el Espíritu gloria a Dios aleluya aleluya lo van a perseguir de tal manera que la misma gente que comen con ellos los van a traicionar tienen que estar preparados y yo te traje para prepararte para darte un entrenamiento porque te voy a poner en lugares altos aleluya aleluya y no te puedes comprometer con nadie lo que ustedes tienen adentro yo no estoy hablando de estar yo estoy hablando de adentro con todo precio caro aleluya como cordero fue llevado al matadero que enmoleció su boca y la sangre de Cristo que muchos cristianos le tienen un poco que cada vez que nosotros le fallamos a Dios estamos echándole agua a la sangre aleluya gracias gracias no voy a hablar de cómo parí el bebé en el ministerio porque un bebé es un ministerio de eso pero de ahí me fui gloria al nombre del Señor aleluya a a a como se llama a Israel gloria a Dios parí parí porque me perdí me dejaron sola en Roma acababa de llegar y me amanecí gloria a Dios y como aleluya y entonces tuve que empujar el bebé oh gloria a Dios aleluya porque me encontraba en un sitio solo no sabía del hotel no sabía el nombre no tenía nada estaba pelada ah pero tiene el Espíritu Santo perdida tú sabes lo que es un país que no habla tu idioma perdido de noche a su nombre pero de una vez saqué la espada y le dije Jehová aleluya el salvo 34 7 dice que fue a campa que el ángel acampa ahora yo necesito un ángel aquí que me dé dirección se fue la guagua a todo el mundo y no tengo nada como comunicación pero mi cable estaba conectado al cielo déjame venir para acá en el medio de la calle en el medio de una iglesia católica grandísima que me dejaron aquí gloria a Dios ahí Dios dijo ahora vas a parir ahora vas a parir luego clava clava luego clava puja 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 y Dios ya va y Dios ya va y Dios ya va y Él me decía puja y Dios ya va en el cielo y Él me decía ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? que tú estás fuera que ellos se fueron y Dios ya va y Dios ya va ¿Habrá alguien aquí que ha sentido? ¿Habrá alguien aquí que se ha sentido? ¿Que solo le queda a Dios? ¿Que solo le queda a Dios? ¡Aleluya! Y solamente, solamente tu boca. Por eso es que tengo que comenzar a adorar a Dios. Porque va a llegar una situación que tengo que entrenarme aquí en el altar. Para cuando llegue el momento oscuro, la noche de prueba, la noche de soledad, la noche donde diablos, aleluya, y los vientos, los vientos te hablen. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? los vientos hablan ¿dónde estás? madre, ahora siempre ¿dónde? ¿habrá alguien aquí que ha oído ese río de esa cosa? ¿dónde? ¿dónde estás ahora? hermano, no es lo mismo, yo no estoy hablando de que estoy de cierre en la iglesia y que yo me quede sola aquí, ¡no! es un lugar de tormenta, ¡jale, escucha! a donde mi familia, yo llamaba a mi esposo y no me respondía llamaba a mi nene, llamaba a alguna hermano de la iglesia, llamaba al encargado, ¡aleluya! para decirle, y nadie, nadie son las tres de la mañana me comunico con un joven en la esquina ¡aleluya! y él era un violador ¡aleluya! porque cuando entré a un sitio de internet ¡aleluya! para llamar y comunicarme con mi esposo, lo miré de momento, ¡aleluya! y lo que vi, pues no creo que a mi mujer es aquí ¡aleluya! ya tú sabes yo te ayudo yo sé, yo te ayudo vente conmigo ¡oh my God! ¿habrá alguien que está aquí? ¿me está oyendo? ¡aleluya! ¡aleluya! pero la Biblia me dice que claman lo justo ¡aleluya! que cercano está yo a los quebrantados de corazón porque aquí hay gente que no quiere creerme y yo lo siento te voy a decir que yo vivo en la misma dirección pero yo no soy la misma ¡aleluya! 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 pero no me he mudado yo vivo ahí y el diablo ¡aleluya! aunque usted no lo quiera creer el diablo sabe que yo no soy la misma persona y a mí me interesa que el diablo esté consciente y seguro porque usted se va a bañar y se va a bañar ¡aleluya! ¡aleluya! que muriendo mi hijo yo tuve que ministrar a la gente en la funeraria yo tuve que predicar cuando se acabó de murir de zorrar sus ojos yo tuve que la hermana está aquí la hermana Ana María muchas veces que estaban en el hospital ¡aleluya! yo tuve que recoger ¡aleluya! los hermanos y montarlo en mi carro y llevarlo a mi casa y hacer delíbere va que cuando yo tenía un manto de luto ¡aleluya! pero lo que tú no sabes que 10 minutos antes de mi hijo morir llegaron dos años y le metió de mon ¡aleluya! y vino el espíritu y me metió una anestesia aquí y una anestesia aquí y me puso la mano el espíritu de Dios en el corazón Dios volvó cuando yo ¡aleluya! y dijo la carne muere y el espíritu vive ¡aleluya! y a Dios me levanté como gigante me levanté ¿sabes qué? el año era 20W y el año 65 y alguien que alaba a Dios conmigo el cual que yo que comía en mi mesa y los voy así sola así un día y era en el cuarto oscuro en ese último caldete viendo tu hijo que lo pariste de 21 años un levita de Jehová y mi hijo me dijo mami esto no es por mí esto hay gente allá afuera que van a necesitar esto y él cerró los ojos ¡aleluya! pero había una mujer diferente a mí no me interesa a nadie yo te le perdonó yo lo sonido ¿sabes qué? porque Dios te descorneta los cables y comienza a descornetarte todos los cables del mundo el que te conecta con el Eterno y ya tú no quieres vivir con la jefe tú quieres estar con él tú quieres estar con él tú quieres estar yo no sé alguien me da yo sé es que voy a hablar sino de él ¡aleluya! porque la gente cree que son los partes pero ¿verdad? en la mano de Dios y después que lo enterré es que fui allá a Santo Domingo al par de días mi mamá lo supo y murió pero el mismo día que muere mi madre que lo voy a enterrar yo tengo que ministrar más de 800 aquí hay hermanas que están ahí atrás ¡aleluya! que saben que nosotros ¡aleluya! que yo estaba ministrando eso una vez al año que se hace ¡gloria a Dios! más de 800 porque soy ministro del altar en el Hotel Hilton ¡aleluya! ¡gloria a Dios! en New Jersey y el mismo día que acabo de coger que entierro a mi mamá tenía que ministrar ¡aleluya! en el retiro con 800 mujeres y vengo con el corazón partido ¡aleluya! yo no sé si alguien me está entendiendo me recuerdo una mujer tenía nueve tumores cancerosos y la ministra y ella me dijo ¡usted me ministró! yo tenía nueve tumores cancerosos Dios me sanó pero mi hijo estaba muriendo de cáncer la gente critica ahora te critica ahora ¡oh no! yo no he pensado fue el clase ellos esto pero ellos no te vieron cuando tú llamabas ¡mami! dame una cora que me falta para el carrito allá en San Domingo allá en Motora alaben a Dios ¡eh! ¡aleluya! cuando tuviste que coger el prestado ¡oh gloria a Dios! ¡aleluya! para irte a predicar ¡aleluya! ¡oh gloria a Dios! la vicensidad de la situación y por aleluya y por el ¡oh yo siento a Dios! pero ahora aleluya me ven en victoria me ven creo que se creyó yo me creo un hija de Dios un hija de Dios separada separada ese negocio pueblo santo la más querida por Dios que yo no he ido ya en cinterna yo me llamo a vivir en palacio yo no vivo en cinterna yo no vivo en cinterna díselo tú no vives más en cinterna yo no he llamado para consacrarte la gente yo me caí ahí ¿sabes por qué? porque está loco que tú te mueras para coger tu puerto ¡amón! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! te mueras también es así con ese besuejo todavía juda hasta donde el besuelo ¡ay! loco que te mueras pero qué triste pero qué triste la verdad es cuando yo vi esos latigazos que me estaban tirando en la tierra ¿sabes cómo yo me vi? ¡aleluya! suelta ¡aleluya! yo me vi que al pastora ¡aleluya! en unas manos así en un trono blanco y sublime uno mire hermano Dios es real yo no estoy aquí yo no estoy aquí para que vinieran a ser entretenidos yo vine aquí a abrirle los ojos ¡aleluya! para cuando el movimiento de las aguas esté gloria a Dios usted se meta de cabeza con tu cuerpo y sublime en lo íntimo de Dios ¡allá! ¡no salga! ¡aleluya! 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 es que hay que está encantado ¡aleluya! 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 ¿sabes por qué? porque todavía hay guerrero los camarones los camarones que están ahí yo siento a Dios esto fue una experiencia yo vale lucha yo solamente quiero estar mira su presencia en mi habitación ¡aleluya! 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 yo voy a estar dos meses sola en mi casa mi esposo está en una cama atendido y lo mandaron a tener dos meses sin moverse y yo trabajo secular y yo tengo esta iglesia que me dio la maestromía no es mía y de Dios y por eso soy celosa, prefiero mejor que se vacíes y se vayan los escorpiones y las serpientes la hermana no es que no soy una atalaya que Dios me mandó a mí, alegría que cuando se meta el lobo, que cuando se se meta el diablo, los demonios se meta, aleluya, se vació se vació de obstinado, se me caimó se vació la cara pero las ovejas caigan las ovejas, con corazones de ovejas